Sí, sí, me recibes, me recibes, bien, bien, bien. Seguimos retransmitiendo aquí a pie de obra entre todo el público. Sergio Pazos, te doy paso. En directo, gracias, Javier Martín por darme paso. Seguimos informando en directo. ¿Qué tal lo estáis pasando? Fantástico. Ha dicho fantástico. Yo no puedo evitarlo. Señora Carmen Alborg, muy buenas. No podía faltar, hombre, hace mucho que no la veíamos. ¿Qué tal? Bueno, pues seguimos con más gente conocida. Sergio Pazos, ¿a quién tienes tú por ahí? ¿Ves a alguien? Por un momento estoy buscando a algún famoso, pero... La verdad es que ya se habrán ido al cóctel todos. No veo a nadie. ¡Ay, las gafas! Palomas a Basilio, la acabo de ver. Muy buenas. ¿Qué tal? Qué guapa, qué bien, qué alegría. Tú siempre te vas a las tías, macho. Yo no sé cómo haces. Chico, hazlo tú también. Yo soy más torpe, soy más tímido. Soy de provincia. ¡Calla, calla, calla, calla! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Nacho, gano otra vez! ¡Mira! ¡Ahí va! ¡Javi! ¡Javi! Pero bueno, llevó horas y horas buscándote. ¿Dónde te habían metido? ¡Hola! Seguro que en los lavabos. ¿Qué tal, Loles? ¡Ay, qué bien! Otra vez, no me beses tanto. Lo que quería yo decirte es que como yo he estado en Nueva York comiendo pollo, pues estoy un poco canina. Estamos trabajando. Ya lo sé, pero no importa. Pero si esta gala no tiene ni nombre. No saben los nombres cómo se llaman. Sí, de los premios de la música. Bueno, pero eso no es un nombre. Tienen que ponerle un nombre propio. Y entonces yo decía que como tú eres un poco así de Brooklyn, estar muy sano, tienes... Tú cállate. Y entonces pues que te veía que te cuidabas mucho, ¿no? Y estás muy sano. Y que digo yo... En eso te doy la razón. Sí, pero que digo yo que... Tú cállate. Que digo yo que tú podrías servir así para un rodeo. Te podías llamar, pues, Javi Rodeo. Sí, por ejemplo. Y tú... Javi Rodeo. Tú eres un poco rural, pero bueno, para lo country te queda bien también. Sergio Ranchos en vez de Sergio Pazos, por ejemplo, ¿sabes? Sí, pero mira, es que tenemos que seguir. No, no, no seguimos. Y yo me podría llamar, pues, Dolly Parton. Ah, mira. Dolly y Parton. Claro, no. Eso. Una Dolly para ti y una Parton para ti. Y otra para ti. Bueno, Gaby, pues tampoco estaría mal. ¿Verdad? ¿Podríamos ir juntos? Venir conmigo porque, mira... Yo estoy ligando un pimiento. No, claro que no. Yo os voy a meter de todo menos miedo. ¿Qué pasa? ¿Sí? Lo quieres de amor, Javi. Yo creo que sí. Pues venga. Esta noche... Bueno, esta noche me los trinco a los dos, como habéis visto. Adiós. Buenas noches, que lo voy a disfrutar a vuestra salud. ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!